A ver compañeros, aquí estamos en un campo de Sudán, Zacate, Sudán. Queremos hacerles un pequeño video de cómo es que funciona la producción de Sudán, Zacate, Sudán, aquí en el Valle de Mexicali. Aquí les estamos mostrando una breve panorámica de lo que es un campo de Sudán, ya muy cerca, ya muy cerca de hacer la cosecha de este forraje, ¿no? Por lo tanto, este forraje es uno de los forrajes preferidos por los ganaderos y queremos platicarles cómo es que se ha incrementado la superficie de Sudán en el Valle de Mexicali a consecuencia de la problemática en la producción de alfalfa. Sabemos que la alfalfa es el forraje de excelencia, el forraje preferido por su gran contenido de proteína, pero vamos a platicar más adelante en el video. Hay una gran problemática en la producción de alfalfa, entonces el Zacate Sudán está resultando en una muy buena opción. De hecho, hemos visto que se ha incrementado bastante la superficie de siembra aquí en el Valle y es lo que les queremos platicar aquí en este videíto. Entonces vamos a capturar unas buenas imágenes de lo que es el corte, el empaque de Sudán y de los usos, ¿no? Vamos adelante. Sí, mire, compañeros, aquí nos quisimos meter un poquito al campo para agarrar una buena toma y se lleven ustedes la idea más clara de la altura que puede tener el Zacate Sudán. Fíjense, está en algunas áreas hasta más o menos de mi altura, un poquito más, un poquito menos, pero la idea de ponernos aquí es mostrarles a ustedes y que se lleven la idea de la cantidad de materia seca que pueden obtener o que se obtiene con este tipo de forraje Zacate Sudán. Es por esa razón que últimamente se ha incrementado la superficie aquí en Bahía de Mexicali. Ese es uno de los motivos. Utilizamos mucho menos agua para poder llegar a producción, que esa es la problemática actual en el cultivo de alfalfa. El problema del agua, la escasez de agua, no solo en este valle, sino que a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, sabemos, todos sabemos, repito, todos sabemos que el forraje de excelencia es la alfalfa, pero cada vez más. Entonces, cada año, año con año, la problemática en el riego de las alfalfas se está incrementando mucho. Entonces, está teniendo mucho auge el Zacate Sudán por esa razón. Entonces, vamos a esperar. Creo que mañana o pasado mañana ya se empieza a hacer el corte. Vamos a estar muy al pendiente de este campo cuando se empiece a cortar para tomarles una imagen, unos videos de cómo es que funciona el corte del Zacate Sudán, el impacto. Y que se lleven la idea completa de cómo funcionamiento de este cultivo. Sí, miren, compañeros, aquí nos vamos a poner, quisimos ponernos aquí en este punto, para que podamos ir viendo exactamente dónde va el corte de la cosecha de Sudán, ¿no? Lo que es el corte del forraje. Aquí, pues todavía no ha pasado, y aquí ya vamos a poder ver el Sudán ya cosechado, ya cortado, ¿no? Entonces, aquí le vamos a dar despacito para que puedan ustedes apreciar que el material ya está cortado. Aquí ya pasó la cortadora. ¿Verdad? Esto es conocido, esos hilos que se miran ahí, pues se le dice aquí coloquialmente como chorizos, ¿no? Los chorizos del forraje ya cortados. Entonces, cuando el agricultor mira esos chorizos, ahí ya se empieza a dar la idea. Ahí el productor ya se empieza a dar la idea de la cantidad de materia verde, la cantidad de producto que va a cosechar, que va a empacar. Entonces, unos días más, no sé si hoy mismo o mañana, ya cuando el material pierda un poquito de humedad, se va a empacar, se van a hacer las pacas y se los vamos a estar compartiendo también para complementar este video, ¿no? A ver, vamos a acercarnos un poquito a donde está el forraje en sí. Vamos a palpar, vamos a palpar un poquito aquí el asunto de la humedad, ¿no? Les comentaba que la humedad es un factor determinante para decidir el momento de meter la empacadora y empezar a hacer las pacas de Sudán, ¿verdad? Esto es fundamental. Sí, miren compañeros, aquí les quiero mostrar solamente para que podamos ver, para que podamos apreciar la cantidad de forraje, la cantidad de forraje que se está obteniendo con esta cosecha de Sudán, ¿verdad? ¿Qué es lo que la agricultura está buscando? Materia verde, forraje, alimento para el ganado. Excelente alimento de ganado el Sudán. Sí, miren compañeros, pues como les comentaba, ¿no? Después de unos días, aquí está ya, aquí está ya el empaque, ¿no? El empacado de lo que es este forraje del Sudán, el empacado del Sudán. Aquí pueden ver, pues, la cantidad, ¿no? La cantidad de pacas, la cantidad de pacas que se obtienen, ¿no? Con este forraje. Honestamente, este es el segundo corte. En realidad, el primer corte no pude grabarlo, no estuve por aquí en estos días y tuve que esperarme hasta el segundo corte. Debo decirles que el segundo corte no es de la misma cantidad ni la misma calidad que el primero. El primer corte es el bueno, podemos decir así. Pero, sin embargo, pues se le dan dos cortes. Dos cortes, sí, y se obtiene, ¿no? Se obtiene, pues, más materia verde, ¿no? Voy a acercarme hacia donde andan ahorita haciendo la actividad del corte y les voy a poner ahí la panorámica de los monos, ¿no? O las estivas de, las estivas del forraje, ya para concluir el video. Miren, amigos, aquí podemos apreciar bien, bien, claramente, cómo va el corte. Aquí en esta, en esta área, pues se están empacando. Aquí delantito, me voy a mover aquí delantito, para que vean donde están los chorizos ya secos. Ya con la humedad, perfecta para poder cortar y empacar, para poder empacar, más bien dicho. Y se aprecia, ¿no? Se aprecia la diferencia de la coloración, cómo es que el momento ideal para hacer el empacado de este forraje, ¿no? Pues sí, compañeros, vamos a despedirnos. Vamos a dejar este video hasta aquí. Vamos a despedirnos con esta imagen, ¿verdad? Después de, después de ver el empacado, las pacas tendidas ahí sobre el campo, pues posterior a ello es la formación de esas estivas, ¿no? Esas estivas que también coloquialmente le decimos aquí, los monos, ¿no? Los monos del forraje. De esa manera, aquí el agricultor ya puede contabilizar. Y pues, como les decía en otros videos, ¿no? Calcular si va a pagar o va a salir de bien. Yo con esta imagen me despido. Hablando un poquito de la producción de forraje, Sudán. Forraje de muy buena calidad para la ganadería, ¿no? Los dejo con esta imagen. Bonito día, gracias. Nos vemos en la siguiente.